Antonio Gali, gobernador, gusto en saludarlo, buenos días. El gusto es mío, sirvo a usted y a su auditorio y a su equipo para servirle. Varios temas, primero esta nota que conocimos en la semana, la instalación, la construcción de industria militar en Puebla, en el municipio de Oriental Puebla, una inversión de 9 mil millones de pesos, 4 mil elementos se mudarán a la zona y se van a generar 5 mil empleos. ¿En qué lapso, gobernador? Pues yo me imagino que en un lapso de dos años aproximadamente, Ciro, aunque es una instrucción del presidente de la República, del general secretario de echarle toda la velocidad al asunto, ya inició la construcción de 18 kilómetros de barda de 3 metros de alto, con su serpentín en la parte de arriba, y nos llevará aproximadamente esta primera inversión de mil millones de pesos para completar 9 mil millones y efectivamente nos sentimos muy honrados en Puebla, que en este terreno de Oriental Puerto Seco, que está a solamente 20 kilómetros de ciudad modelo de donde está instalado Audi y que es un polo de desarrollo importantísimo para todo el país, pues se generen 5 mil empleos más de manera directa, más de 12 mil de manera indirecta, y yo tengo la certeza que en un par de años estará totalmente concluida esta industria militar, se hizo la presentación de qué es lo que se va a trabajar en esta industria militar, cómo son tractocamiones, cómo son tanques totalmente hechos en México, quiero decir que es una industria totalmente mexicana, que es lo más importante, armamento se va a realizar ahí, las mismas municiones del armamento, es decir, hoy se concentra la industria militar en Puebla afortunadamente, y eso va a traer también mucha seguridad para la zona y para los poblanos. Bueno, ¿5 mil empleos? Efectivamente 5 mil empleos para la región, para la zona, independientemente de los militares que laboren dentro de esta unidad militar, de esta industria donde también contarán con vivienda, parques, es decir, es un desarrollo integral en 600 hectáreas. Bueno, ¿5 mil empleos incluye la gente que va a trabajar en la construcción? Efectivamente. O son 5 mil empleos una vez que ya esté operando? Así es. Y cuando hablan de 5 mil empleos, ¿están hablando de 5 mil empleos temporales en la construcción? Sí, 5 mil empleos temporales durante la construcción, 12 mil empleos indirectos, y después 5 mil empleos directos, eso es lo que se tiene calculado, de personal de la región independiente a los militares, a los jefes que llegan obviamente a trabajar dentro de esta industria militar. Bueno, pues buena noticia, inversión de la defensa nacional, inversión inicial de mil millones de pesos, el proyecto es que llegue a 9 mil millones para que esté funcionando con todo. Esta instalación de la industria militar, nos dice el gobernador que se van, además de unidades blindadas, se van a construir hasta tanques por el ejército mexicano en esta zona, en Oriental Puebla. Otro tema, gobernador, Jonathan Pardillas. Buenos días, gobernador. El tema de la joven Mara Fernanda desapareció hace 8 días en Puebla. La fiscalía dice que investiga una posible red de trata, pero más allá de las líneas de investigación, gobernador, preguntarle, ¿hay algún grupo especial de autoridades en Puebla que esté buscando a la joven Mara Fernanda que trate de dar con su paradero, puesto que las primeras horas justamente de una desaparición son las más importantes para dar con alguien? Así es, efectivamente. Lamentamos muchísimo este hecho que se dio con un chofer de Cabify. Como atinadamente se comenta, ayer por la noche se suspendió la búsqueda por la oscuridad. Hoy, muy temprano, reinició nuevamente la búsqueda de la misma. Como ustedes saben, está detenido el presunto delincuente Ricardo Alexis N., que privó ilegalmente a esta joven de la libertad. El juez de control ya calificó la detención como legal. Tiene prisión preventiva, tiene todos los agravantes, están realizando todo lo que son las averiguaciones. Afortunadamente, como saben, también en Puebla tenemos los mejores laboratorios nacionales periciales del país, certificados por Estados Unidos por Iniciativa Mérida. Hoy se reinicia la búsqueda. Esperamos con toda fe que podamos encontrarla en buenas condiciones. Y reitero, las investigaciones siguen y en Puebla nadie por encima de la ley, todo el peso de la ley al presunto culpable, si así resulta. ¿Han tenido coordinación con las autoridades de Tlaxcala por este asunto de la trata? Definitivamente la Fiscalía y la Procuraduría de Tlaxcala han estado en comunicación. Probablemente es una línea de investigación que pueda hacer que esta persona haya entregado en Tlaxcala a esta joven, a estos grupos de trata de personas. Pero, bueno, la Fiscalía General del Estado puede precisarlo más. Lo que sí le aseguro es que en muy pocos días tendremos resultados contundentes. ¿Por qué lo asegura con todo respeto, gobernador? Lo aseguro porque todo indica, me dice el fiscal, ayer en la noche estuve con él, que pues en un 99% esta persona al que se le encuentra el celular de la víctima en su domicilio, pues es el presunto culpable, reitero, ayer iniciaron desde muy temprano los... está todo registrándose, ¿cómo se llama? La presentación de este señor, todos los careos con algunas otras personas que pudieron haberlo identificado, visto, y estas investigaciones, yo creo que en este mismo fin de semana estarán concluidas. Bueno, pues lo veremos, nos quedamos con esta vemencia, con esta certeza con la que está haciendo la afirmación gobernador, ojalá, que más quisiéramos que ojalá las cosas se dieran así. Pero esta persona, por lo pronto, ayer se tuvo que suspender la audiencia, no quiere declarar. Ayer, perdón, seguirá declarando precisamente el día de hoy, obviamente llegaron sus abogados, hay atención a la familia, tanto al padre como a la madre por parte de la Fiscalía, y por eso me atrevo a comentarlo de esa manera. Estuve muy cerca por la noche con los fiscales platicando, y, bueno, todas las pruebas apuntan a esta situación. Hoy lo más importante, lo que más nos interesa, es encontrar a la joven y encontrarla en buenas condiciones. De acuerdo a esta investigación, ¿sí existe entonces la posibilidad de encontrar a Mara Fernanda Viva? Definitivamente, no desechamos nada, porque continúa este señor declarando, y esperamos que hoy ya pueda concluir esta declaración, y de la misma se desprenderá, reitero, qué fue lo que sucedió, y precisarlo mucho más nuestra Fiscalía. Gracias, gracias por la información, gobernador. ¿Cómo van a festejar la independencia esta noche en Puebla? ¿Como todos los años? ¿Como todos los años? Como lo hacemos todos los años, se hará una verbena popular, lo que es la arenga en el Zócalo de la ciudad, estaré yo en el Palacio Municipal dando el grito, y de ahí nos trasladaremos a lo que es la Plaza de la Victoria, en los fuertes de Loreto y Guadalupe, donde habrá también otro espectáculo de el izamiento de bandera, los honores a nuestra bandera, el himno nacional, y un grupo musical estará tocando para los poblados. ¿No hay nada de luto por los hechos en Oaxaca, por la debasión en Oaxaca? Por supuesto que hay luto. ¿O sea, no cambia nada la ceremonia hoy en Puebla? ¿Perdón? ¿No cambia nada hoy la ceremonia en Puebla por los hechos de Oaxaca y Chiapas? Cambia en el sentido de que no se realiza una cena formal como se realizaba cada año, invitando a diferentes personalidades, solamente se realiza lo que es la verbena popular para la gente, claro que hay luto nacional, claro que estamos muy comprometidos con Chiapas, con Oaxaca, con Tabasco, Puebla también sufrió, inclusive las inclemencias del tiempo con el huracán Franklin, con el Katia, claro que estamos previendo nosotros también lluvias que continúan por este mal tiempo que está entrando por el Pacífico para Oaxaca y Puebla, estamos muy comprometidos y solidarios con lo que está sucediendo y simple y sencillamente llevaremos lo que es el rito de independencia, lo que es una tradición de nuestras fiestas nacionales. Gracias gobernador, buen día.